Hola, ¿cómo estás? Yo soy James de Sherlingo. Sherlingo es un programa donde juntamos hablantes de inglés y español para practicar juntos. Hay mucha gente en este país que quieren aprender más español, como yo estoy aprendiendo en este momento. Pero también hay muchos inmigrantes que quieren aprender más inglés. ¿Y por qué no podemos trabajar juntos? ¿Sí? Y hoy yo voy a enseñar una cosa muy fácil, muy fácil para mejorar su inglés. Y voy a enseñar ese. Ese es fácil, ¿sí? Pero mira, la palabra español. Español empieza con E. Español. ¿Sí? Pero en inglés no. En inglés esa palabra es Spanish. No empieza con E. No. No tiene E. Empieza con S. Entonces, por favor, diga la palabra sabor. 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 Diga. En serio. Sabor. 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 En vos algo. Sabor. Ok. Now. Español. Sabor. 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 Spanish. Español. Sabor. Spanish. No empieza con E. No es Spanish. Es Spanish. Otros ejemplos, ¿ok? Sabor. Escuela y school. School empieza con S, no con E. Entonces no es school. My son's school, no. My son's school. La escuela, la escuela de mi hijo. La escuela de mi hijo. My son's school. My son's school, no school. Y la última. Estudiante. Student. S, S, S. Ok. Entonces, ok. Cuando estás pensando de esta palabra, por favor recuerda la palabra sabor. Ok. My son's school. So, estudiante, sí, empieza con E, pero student empieza con S. Ok. Español, sabor, Spanish. Escuela, sabor, school. Estudiante, sabor, student. Está bien. Esta cosa va a mejorar tu inglés inmediatamente. Hoy. Bueno, otra vez, yo soy James de Proyecto Schillingo y gracias por todo. Bienvenidos a todos a este país y podemos trabajar juntos. Nos vemos pronto. Chao. Chao.